Bueno, vamos a ir con un poquito de la educación vial, social y de seguridad que tiene que ver con la sociedad, al servicio de la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es así, es así. Vamos a ir con cuidados necesarios para asistir a un centro comercial más comúnmente llamado supermercado. Vamos a ir con un poquito de protección para que los virus, las sensaciones extrañas y también algún que otro amigo del ajeno no se nos quiera acercar. Vamos a ver el primer ejemplo. Mírate el primer ejemplo. Este es un señor que usa una protección que nosotros le llamamos protección basural porque es una protección altamente reciclable. Utiliza todo bolsas, utiliza todo bolsas altamente reciclables, ¿no? Se lo ha puesto, vemos una bolsa de pañales en los pies y también vemos una bolsa de consorcios, como si fuera un vestido. Como un chaleco, ¿no? Como un vestido de chaleco. Y en la cabeza me impresiona. Es una bolsa de goma. Es una bolsa de cartón. Claro, esto es para que solamente los ojos tengan contacto con la situación en la que uno se está implementando. Me causa impresión la cara con la que lo mira la cajera. Está un poco rota la pelota la cajera. Sí, sí, sí. De que vengan el jugo con el jugo. Este tipo de cosas está bastante... Mirá el tatuaje que se mandó la señora ahí en el bracito, ¿no? Vamos con el próximo. Este es el próximo. Este es para una situación X en la que uno se olvida el tapabocas, más comúnmente llamado barbijo, ¿no? Se puso. Vamos a buscarlos. Muy bien. Bien, vamos a ir con el próximo. Vamos a ir con el próximo. Mirá el próximo. Esto, esto directamente... No, ¿quiénes son? Me encanta. Pero son los teletubbies. Esto, ¿no? Uno es Pipoca. Uno es Pipoca y el otro... Mirá, esto es Pipoca de lentes negros, ¿no? Ese es Pipoca. Y el otro más peticito es Rigoberto. Porque Pipoca lo pasa, lo pasa. Lo pasa. Esto es más o menos una situación para ir a explorar el supermercado. Si tu marido, tu marida, tu mujer, tu mujero, te dice no, no me gusta ir al supermercado porque es aburrido, le clavás ese traje y te estás protegido y aparte es como una exploración del supermercado. Más o menos... Es todo lo que es inflable. Es inflable, Marcela Palermo. Y ahí tienen el aire, ¿ves que les va inflando todo el resto? Que les va inflando. Extraordinario. Aparte podés hacer peleita de... ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! Se choca cachete con cachete... Pellito con cachito y ombligo con ombligo, ¿verdad? Es como estar en una burbuja. Es como estar... Es la verdadera burbuja. ¡Claro que sí, Marcela! Esto vamos un poquito... Esto es un poquito más heavy, ¿no? Esta persona... Es de Cucu's Clan. Es de Cucu's Clan. Y si ustedes pueden utilizar el detalle que tiene colgando unos ajos ahí. Sí, sí, sí. Porque eso también ahuyenta la mala suerte. ¡Es verdad! También ahuyenta la mala suerte. Los pelos fuimos la misma peluquería con este señor. Le ha quedado un poquito levantado. Mirán atrás la señorita. Sí. Muy desubicadamente. Es verdad. Y está riendo de una manera muy, muy respetuosa. Cada uno se protege como puede. Cada uno se protege como puede. Este es el mismo conito que usaba la tía, la abuela, para sacarte el aire del oído. Sí, el bolete. Que lo prendía a fuego el bolete. Y esta es la señora que salió del cumpleaños de su sobrino. Y dijo, tengo que ir al super. Nos quedamos sin coca. Nos quedamos sin coca, Nelly. Nos quedamos sin coca. Nelly, ya. No, dame el bolete del chico. ¿Cuál es el cumpleaños? Dámelo. Pum. Se lo mandó en la boca. Piquito. Ahí quedó piquito la señora, ¿no? Ahí quedó presión. Y de parte, a veces disfruta un poco porque ella divierte a la gente. Claro, claro. Le dice, feliz cumpleaños, piquito, piquito, piquito. Qué buen ingenio, ¿no? Para protegerse, para cuidarse el barrijo. Es algo que ha quedado ya instalado. Sí, instalado. Ya no se va a ir más. Y acá, por supuesto, estamos nadando. Estamos haciendo nada. Y de repente te dan ganas de comerte un changuzán. Ahí abajo, cuando vos estabas explorando algún barco perdido, algún tesoro, te lleva mucha energía. Vos decís, che, me voy a comprar un paquete de acelga. Mirá, compré un paquete de acelga. Dice, pero tardo mucho entre sacarme todo. Y bueno, andá así. Te esperamos ahí en el barco, en la puerta. Te esperamos en la canoa. Será mucho. Se puso absolutamente todo. Y esto es protegido. Ante cualquier situación, el pai lo suele escupir mucho. Sí. No era mi pijama el que tiene puesto el barco. No, no, es un troje, es un troje. Es un troje de neoprene. El lipo buceaba y lo mandaron a comprar verdura. Sí, vos que estás más cerca de la superficie. Ay, dice justo. ¿Por qué no te vas al Mariano Max? Claro que sí. Yo estoy justo entrando, encontrando un tesoro. Bien, vamos con este. Esto la verdad es que es una manualidad preciosa. Muy bien. Es una manualidad. Es un tacho de 20 litros. Le ha puesto un visor, ¿no? Para no caerse a palos. Y también falló un poquito el plástico. Eso que se puso adelante, pues ahora se lo puso de pechera. ¿No es cierto? Pero, por supuesto, estos respiradores, que los ha protegido, para no se golpeen con flotas flotas, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Y unos respiradores atrás. Eso es porque este señor es fumador. Sí. Entonces, adentro se prende el paso. Y ahí va alargando la, como si, como la vemos popa, ¿no es cierto? Claro. Si sale el humo blanco, está permitido. Si sale el humo verde, no entra, señor. Ah, ah, ah. Claro que sí, porque se le va a convertir en sangre. Si le sale, claro, si le sale el humo verde, estaba fumando. El humo verde es personalizante, si es así, no permitido. Bien, vamos ya, terminando, vamos con esta señora. No, a ver, no. Que se puso, ahí está. Ay, qué impresión encontrarte en el superalgo. Esa señora yo la conozco, es una colega, es una colega, es una colega de seguridad en el Museo de Ciencias Naturales. No. Y le dijeron, che, ¿por qué no te compras unos churrasquitos que vamos a hacer ahí un faldeadito? Ahí se puede. Pero no traje barbisco. No traje barbisco. Tomá, sacale uno del dinosaurio, del tiranosaurio, ¿no es que trajeron de la Patagonia? Está recién traídito, no lo armamos todavía. Levátelo, levátelo. ¿Y qué parte me puso? La parte de la cabeza, ¿no? No es muy distinta la tuya. Y ahí se puso la señora Silvita. Ahí está. Ahí está, mirá esta. ¡Opa! Esta, vienen los cereales ahí adentro. Claro. Vienen los cereales ahí en el macro, en el mayorista los compras y te los pones ahí arriba para decir, voy en el super, voy en el colectivo. Pero no tengo barbisco, me pongo el de los cereales, le voy un riquito al orcito. ¡Eh! ¡Es verdad! Ahí está. Vamos con el próximo, vamos con el próximo. ¿Cuánto trajo, Norma? Traje mucho, traje mucho. ¡Mirá este! ¡Esa! ¡Mirá este! ¿Pero qué es la bicho? Esa sí. ¡Parecido a su pelo! ¡Ah, no! No, señores, no, señores. Mirá lo que es, es un caballito, hico, hico. Otro que también agarró el... Este señor yo lo conozco, trabaja ahí en cercanías del Embudo, ¿no es cierto? Ahí en Carlos Paz. Ah, vende salame por ahí. Se vende mucho salame por ahí. A veces vende salame y a veces los niños se le sacan fotos, porque abajo es un poni. No. Abajo es un poni. Está muy asombrado el señor lecanoso que está los dos mirando. Parece Gino Reni, como es Gino Reni, parece. ¡Samir! Ahí está, Samir. ¡Samir, el de los carnes! ¡Samir, parece! ¡Opa! ¡Opa, ¿cá dónde están? ¡Opa, en Gangnam Style! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Gangnam Style! ¡Vení, conmigo, vení, conmigo! ¡Vení, conmigo! ¡Eso, inviterá a cabalgar! ¡Gangnam Style! ¡Opa, es impresionante! La ductilidad... ...enorma, ¿eh? ¡Epa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Cómo se mueve el quiebre de cadera! ¡Cómo disocia! ¡Opa! ...en superior del inferior. ¡Es que me den un sonido break down! Sí, es así. Bueno, ¿y vamos a ver algunos más? Sí, vamos con el último. Con el último es la señora Kitty. La señora Kitty que se ha puesto... ¡Una mórtima! ...dice, yo no tengo tiempo de ir a comprar las cosas, de lavar las joyas. Dejaron todo sucio en casa. Esto es una señora con protección y limpieza. Protección y limpieza. Se clavó el rodetito para no ser el... Es el rodete. Es el rodete, ahí está. Pero no pasa nada por ahí, porque aparte es antiséptico y es de limpieza antigrasal también, Marcela Palermo. Antigrasa, claro. Antigrasa, claro que sí. Muy bien. Bueno, me pareció genial, la verdad. Extraordinado. E ideas, ¿no? Porque viste que te pasa que decís barbijo, ¡ah! No lo traje. Entrás a ver qué podés sacar, de dónde podés sacar un barbijo. El que no se cuide porque no quiere, ¿no? No quiere. Es así, como le decimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerse cosas que uno tiene en la mano? Claro. ¿Por qué no, Marcela, vos y yo? ¿Eh? Protegernos siempre, entre cualquier virus grande.